Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones tres sucesos trascendentales ubica la congresista republicana maría elvira salazar entre las pruebas de las violaciones a la libertad religiosa que impulsa el régimen de nicaragua mismas que se han agudizado a partir del 2018 un sujeto desconocido lanzó un artefacto explosivo en el interior de la catedral metropolitana de managua el 31 de julio del 2020 recuerda que contra la catedral de managua se lanzó una bomba incendiaria que destruyó la antigua imagen de la sangre de cristo que en ese entonces tenía 382 años de haber llegado a la capital desde guatemala yo considero este acto terrorista pero la política cubano estadounidense y una de las voces que no ha cesado la denuncia contra la dictadura de daniel ortega y rosario murillo igualmente hace referencia a la feroz persecución contra líderes religiosos que actualmente tiene a ocho sacerdotes presos entre ellos el obispo rolando álvarez el cierre arbitrario de ong vinculadas con la iglesia la expulsión del país de congregaciones enteras la prohibición de procesiones y hasta la vigilancia en los templos y durante las misas a través de espías orteguistas son las pruebas que salazar presenta para que eeuu considere e incluya al frente sandinista de liberación nacional en la lista de entidades de especial preocupación por violaciones a la libertad religiosa la congresista recuerda que los ataques escalan cada vez más y que nicaragua prácticamente rompió relaciones con el vaticano tras expulsar al anuncio apostólico gualdemar stanislao igualmente recuerda que la administración nicaragüense levantó una supuesta investigación por lavado de dinero contra la iglesia la que tiene estancada y por la cual no ha presentado ninguna prueba real una institución como la iglesia católica utilizando a sus obispos aquí en nicaragua para dar un golpe de estado esa persecución no cesa y ha derivado en el destierro de religiosos la confiscación de sus bienes la eliminación de su nacionalidad y hasta con la persecución a sus familiares por esas razones salazar pide que al frente sandinista al que llama el brazo político del sangriento régimen de ortega murillo se le incluya en la lista negra de eeuu para que sus crímenes contra los fieles católicos no sigan impunes advierte hola soy álvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos congresista pide que el fsln sea incluido en la lista negra de eeuu por perseguir a la iglesia católica marlin balmaceda entrevistó a líderes políticos y cercanos a la iglesia nicaragüense quienes nos explican si esta petición tiene probabilidades de prosperar o no que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada ahí en el vaticano esos constantes ataques contra la iglesia católica y las acciones represivas contra los religiosos nicaragüenses o contra quienes estén ejerciendo su ministerio sacerdotal en este país que se encuentra bajo las botas de daniel ortega y rosario murillo llevaron a la congresista maría elvira salazar a pedir al departamento de estado que incorpore en su lista negra al fsln por perseguir a la iglesia porque apelábamos a los famosos mediadores que eran golpistas también toda locura que están ahí como mediadores eran golpistas la presidenta del subcomité del hemisferio occidental envió una carta a rashad hussein embajador en general para la libertad religiosa internacional instándole a incluir al frente sandinista de liberación nacional en la lista de entidades de especial preocupación por violaciones de la libertad religiosa la dictadura orteguista ha ordenado una persecución contra la iglesia nunca antes vista en la historia de nicaragua actualmente tiene en la cárcel y bajo aislamiento al obispo de matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de estelí monseñor rolando álvarez de quien no se tiene noticias desde el 25 de marzo pero en prisión o bajo arresto domiciliario también tiene a otros siete sacerdotes a algunos bajo acusaciones de supuestos delitos comunes y otros bajo investigación por supuestamente ser partícipes de una red de lavado de dinero que opera desde la iglesia es una dictadura la dictadura perfecta frente a ese panorama la congresista recuerda que desde 2018 los religiosos nicaragüenses han sufrido más de 500 ataques y demanda que esas acciones arbitrarias e injustas no queden en la impunidad en primer lugar es un signo positivo que se incluya al partido de gobierno del señor ortega y la señora murillo entre la lista de organizaciones que persiguen a la libertad religiosa tenemos que tomar como marco de referencia por ejemplo el último informe de la fundación pontificia ayuda a la iglesia necesitada en este momento nicaragua es el único país del hemisferio occidental donde ser cristiano donde profesar la fe católica es sinónimo de persecución y por lo tanto en este informe nicaragua ya aparece dentro de la lista de países donde se persigue al cristianismo en este caso a la iglesia católica todo aporte a lo que es la denuncia de la situación de la falta de libertad religiosa en nicaragua es positivo siempre y cuando se haga desde la óptica de los derechos humanos y no desde una perspectiva partidista porque tenemos que tomar en cuenta que también dentro de los eeuu existe va a iniciar una dinámica de confrontación entre los diversos partidos políticos el partido demócrata que está ahorita en el poder y el partido republicano tenemos que recordar que el próximo año hay elecciones entonces se van a exacerbar un poco las confrontaciones entre ambas organizaciones políticas y claro el tema de las dictaduras en américa latina en el caso de venezuela el caso de cuba el caso de nicaragua pues va a estar en el debate político electoral en eeuu escuchamos al periodista nicaragüense exiliado en españa israel gonzález espinoza uno de los que más cubre las fuentes religiosas para él esta iniciativa cobra valor porque ante el mundo se presenta la cruda realidad que atraviesa la iglesia con un régimen como el de los ortega murillo y en este caso cuál sería la repercusión de que el frente sandinista estuviera en una lista de organizaciones entre las que están el grupo wagner que es el grupo mercenario que está siendo pagado por el kremlin para intervenir en la guerra de ucrania por ejemplo o el grupo islámico radical isis pues un desprestigio enorme para esta organización política para el partido de gobierno de nicaragua donde evidentemente hay un plan sistemático de parte de las autoridades del estado de nicaragua presidido por ortega y por murillo para aniquilar arrinconar y destruir todo signo público de la fe católica en nicaragua yo creo que es un paso importante en esta lógica de denunciar internacionalmente lo que está sucediendo en nicaragua para el vocero de la unión democrática renovadora luis blandón las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las que no se han escapado ni los sacerdotes se han constituido en pruebas irrefutables por ello valora que la propuesta de la congresista podría salir a flote hay elementos de sobra que prueban todo lo que ha venido haciendo la dictadura confiscación de bienes sacerdotes y obvios encarcelados hemos visto cómo prohibieron en semana santa las procesiones es decir están atados de brazos así es que este tipo de iniciativas ayudan a dar a conocer al mundo todas todas las vulnerabilidades que hay a los derechos humanos en nicaragua así como hay a la libertad religiosa hay también a la libertad a circular libremente a poder ejercer tu derecho al voto y un sinnúmero de cosas que en nicaragua la dictadura nos ha quitado durante todo esto la iglesia católica en el marco de las protestas sociales decidió denunciar la represión del estado y abrió las puertas de las parroquias para albergar a ciudadanos que huían de las balas de paramilitares y policías que bajo órdenes disparaban a matar con el objetivo de disipar las manifestaciones de 2018 al regresar nuestros entrevistados hacen énfasis en el caso del obispo preso monseñor rolando álvarez un caso que ha disparado las alertas a nivel mundial sobre los índices de persecución religiosa en nicaragua en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66.com pleca donar muchas gracias yo pensaba que eran mediadores pero no están comprometidos con los golpistas eran parte del plan con los golpistas el encarcelamiento del obispo álvarez se ubica entre los casos que la congresista destaca para demostrar los altos niveles de persecución religiosa que vive nicaragua y ese caso ha sido uno de los más mediáticos no sólo a nivel nacional sino internacional al punto que el propio papa francisco comparó a la dictadura de ortega con el fascismo de hitler el caso de monseñor rolando álvarez tenemos más de seis meses de no saber cómo está cuáles son sus condiciones y tenemos una alerta por parte también de la abogada marta patricia molina que dijo que el régimen estaría buscando la manera de de cómo minarle la moral a monseñor rolando álvarez e incluso de asesinarle entonces tenemos presos políticos sacerdotes en las cárceles de nicaragua tenemos un obispo que ha rechazado el exilio y el destierro por ser fiel a su fe y tenemos una iglesia que está sistemáticamente sostenible sometida a vigilancia a control partidario a prohibición de entradas y salidas de religiosos en el país y una expulsión de casi 80 religiosos y religiosas entonces todo lo que vaya en línea con denunciar lo que está pasando en nicaragua en materia de falta de libertades y en materia de persecución a la iglesia católica siempre es bienvenido y bien recibido todo acto de denuncia internacional que sea para dar a conocer todo lo que ha estado haciendo la dictadura de los ortega murió me parece positivo en este caso para nadie es un secreto el odio la guerra que se le declaró la iglesia católica luego del 2018 hemos visto a sacerdotes encarcelados tenemos al obispo álvarez encarcelado y hemos visto como muchísimos sacerdotes no han podido ingresar al país es importante dar a conocer al mundo de que en nicaragua se ha quitado también el derecho a la libertad religiosa a como lo establece nuestra constitución en caso de ser aceptada la iniciativa de salazar el fsln entraría en esa lista donde ya aparecen organizaciones terroristas y criminales como isis los talibanes y el grupo bagner incluidas por su deliberada persecución contra grupos religiosos mediante tácticas inhumanas como la tortura la detención prolongada u otras denegaciones de derechos humanos básicos hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas deje su contribución en triple w punto artículo 66 punto com pleca donar soy álvaro navarro gracias por escucharnos y y y y y y y